Bueno amigos, pues ahí está la marca de fluorocarbono que estamos usando Es de la marca Vanich, o sea de la marca Berkley, perdón Es de 30 libras Con anzuelitos Eagle Club, número 2, ahí está Nada caro, bien económicos Creo que es otro red, amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí está Bueno amigos, la cuarta corvina Vamos a ver cuánto mide, si no soltarlo Tiene 30, amigos, hay que soltarla también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!